Toda la avenida se ilumina La noche se tiñe de carnaval Y la comparsa de la alegría El santo teo me va a desfilar Nacima de un siglo de belleza y emoción Es la pompón de mi corazón Nacima de un siglo de belleza y emoción Es la pompón de mi corazón Americano soy, en rojo y blanco voy Tan solo quiero soñar con una American fan Vestida de carnaval Mi turma de carnaval nació Feliz el corazón De ver mi turma zambar y baterías rotar De ritmo y felicidad Y voy de norte a sur por América voy Con pompón en la avenida el día que es pura emoción Tierra, fe, junta, riqueza sin igual Alegría y calco, belleza natural Y crucé De gran desierto crucé hasta Arizona Llegué de California a Jalisco Y serenatas canté Y serenatas canté En gran desierto crucé hasta Arizona Llegué de California a Jalisco Y serenatas canté Yo soy, americano soy De rojo y blanco voy Tan solo quiero soñar con una American fan Vestida de carnaval Mi turma de carnaval nació Feliz el corazón De ver mi turma zambar y baterías rotar De ritmo y felicidad hay fiesta En la mar hay fiesta, de a la ropa sorrón En las plantas de Ipanema un samba y un amor Con el colatino de bendía y valor Misteriosa leyenda por tu religión De al mar, de las montañas, al mar de Alascaz, la iglesia Los del suelo bendito ¿Cómo te queremos dar? En las montañas, al mar de Alascaz, la iglesia Los del suelo bendito ¿Cómo te queremos dar? Yo soy, americano soy En rojo y blanco voy Tan solo quiero soñar con un American Park Vestida de carnaval, mi curva de carnaval nació Me dice el corazón Me bendito, mazamba y batería total De ritmo y felicidad De norte a sur, por América voy O por el avenida, el de gestura y emoción Tierra, fe, justa, riqueza, cinturón Alegría y calmo, belleza natural Y su fe De gran desierto crucé hasta Arizona De California a Jalisco Y serenata, ascante En el gran desierto crucé hasta Arizona De California a Jalisco Y serenata, ascante Yo soy, americano soy De rojo y blanco voy Tan solo quiero soñar con un American Park Y me dije Vestida de carnaval, mi curva de carnaval nació Me dice el corazón De ver mi curva a zampar, mi batería total De ritmo y felicidad, hay fiesta En La Habana hay fiesta, de a la ropa solo En La Habana hay fiesta, de a la ropa solo Americano soy De rojo y blanco voy Tan solo quiero soñar con un American Park La esquina de carnaval, mi curva de carnaval nació Me dice el corazón De ver mi curva a zampar, mi batería total De ritmo y felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!